Fernando de Sánchez dio dinero público a un proyecto contra la despoblación dirigido por su mujer. Señor Negre, aquí ya estamos hablando que ya no supuestamente o presuntamente hace de intermediaria, de conseguidora, como ella se autodefine, sino que ya son proyectos, que es un poco también la noticia que usted saca, donde ella los dirige directamente. Sí, sí, está claro, eso es lo fuerte. Yo conozco a muchas personas que tienen familiares directos en instituciones y no se les ocurre optar a ayudas públicas y menos a esa institución se le ocurre ayudar a esta persona, salvo que previamente a esa relación sentimental, o sea, ha pasado, salvo que previamente Begoña Gómez se dedicase a ello y contratase con el gobierno. Es decir, si la señora Begoña Gómez, antes de que Pedro Sánchez fuese presidente del gobierno, contrataba habitualmente y conseguía ayudas públicas para sus másteres, sus cátedras, sus cursos de formación, yo ahora mismo estaría callado porque era su trayectoria profesional previa y el hecho de que tu marido sea presidente del gobierno, es cierto que tienes que comportar un poco más, pero podrías desarrollar esa actividad. El tema es que desde que llega Sánchez a la presidencia del gobierno es cuando a Begoña Gómez le sale este afán voraz por ganar pasta, por representar a empresas a la hora de obtener licitaciones y ayudas públicas y de una forma un poco obscena y también utilizando a algunos empresarios, que no voy a dar sus nombres ahora porque están un poquito callados, que son estos empresarios que dicen que son todos de derecha, que son muy patriotas y que se han forrado con Begoña Gómez, con el Begoñazo, en países de América Latina que la han introducido a Begoña Gómez en la alta enjundia para hacer operaciones también, ya no solo empresariales, sino también inmobiliarias en muchas instituciones. Si es que aquí se mueve mucha pasta a la hora de recalificaciones de terrenos, subvenciones para proyectos de energía y qué curioso que hay países que ha visitado la señora Begoña Gómez con estos empresarios, como digo yo, de guante blanco, aparentemente que todos son del PP y de Vox cuando les pregunta, que curiosamente estos países han multiplicado sus grandes fortunas, sus inversiones en Madrid y se están quedando prácticamente con todos los barrios de lujo. Con lo cual, la trama, por eso se sostiene la UCO, que es que la trama en torno a Begoña Gómez podríamos hablar de mucho, mucho dinero, pero aquí lo grave también ya es que estamos viendo que ya hay ayudas públicas directas, que ya lo de interminar se le quedó corto y dicen, me da igual. Y eso si hubiese sido ahora mismo un familiar del Partido Popular o de Vox, tendríamos, insisto, la calle Génova incendiada, manifestaciones todos los días y es lo de siempre, el doble rasero han machacado a la pobre Ayuso por un tema personal de su pareja y están comparándolo con una macro trama de corrupción que ha movido cientos de millones de euros en corruptelas a través de las mascarillas y compañías, con exministros implicados como la señora Armengoli, Ángel Víctor Torres, bueno, ministros actuales, perdón, y con la señora Begoña Gómez, que es que cada día vemos un escándalo a más a más. Y yo creo que la sociedad también se está anestesiando un poco porque, claro, es que ya no nos sorprende lo golfo o la sinvergonzonería que puede llegar a ser la señora Gómez. Pues a mí se me caería la cara de vergüenza, la verdad, y además que no tenía necesidad.